A bailar, a bailar, como haga Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene, el mundo no quiere, no quiere, me quiere a mi Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene, mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Se con si, se con sa, mocheri, la 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 la, Francia, Colombia, me gusta J Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a la gente, y esto se fue mundial No lo bajamos, mas nunca paramos, esto otro palo y blan Y donde esta mi gente, me para mucho la tete Y donde esta mi gente, say ye ye ye, dos, tres, let's go Hola amigos como están, yo soy May, acabamos de bailar mi gente, espero que les haya gustado Hoy bailaron esta coreo, Nahue, Diego y Kande Y también un agradecimiento especial para los chicos de FOCUS que hicieron este video para Rodrigo y Efraín Acá aparecen sus instagrams, recuerden compartir este video con sus amigos, darle muchos likes y suscribirse al canal Y tenemos una nueva fecha para descubrir tu talento, así que acá en la descripción está toda la info Los espero en el teatro y nos vemos muy pronto, hasta la próxima ¡Woo!